Bien sabes, mi amada, te di la ternura de mi devoción Cuando me llamabas recuerdo en un tiempo con tu dulce voz Solo al recordarlo se me llena el alma de intensa emoción Cuando tan contentos vivimos y yo sus juntitos los dos Muy pronto olvidaste todos nuestros sueños de amores sin fin Ibas a otra fuente a beber el agua de un nuevo querer Y yo sin embargo todo mi cariño guardo para ti Pensando que un día tal vez no lejano vuelva a florecer A cada minuto pronuncio tu nombre buscando la paz Que me desosiego para esta tortura que sufro por ti Al quedarme solo sintiendo tu ausencia cada día más Sin creer que es cierto lo que yo presiento que ya te perdí Torciste de ruta para ir en busca de un nuevo zorza Y así me dejaste sumido en tristeza de un hondo penal Con esta amargura que punza mi vida con dardos del mar Que tú me causaste con tu ingrato olvido que me hace llorar Extraño tus ojos de mirar tan tierno de dar pulgón Extraño tus labios de sabor tan dulce que tanto gusté Y que fueron míos que me hablaron siempre tan solo de amor De amor infinito que un tiempo dichoso feliz disfruté A cada minuto pronuncio tu nombre buscando la paz Que me desosiego para esta tortura que sufro por ti Al quedarme solo sintiendo tu ausencia cada día más Sin creer que es cierto lo que yo presiento Que ya te perdí Sin creer que es cierto lo que yo presiento que te perdí Sin creer que es cierto lo que yo presiento que te perdí